¡Hola ARMY! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy os traigo otra noticia corta pero muy importante y es que van a sacar otro juego. Bithit va a sacar un nuevo juego de ritmo, un nuevo juego estilo Superstar BTS, pero con todos los artistas de Bithit. Este juego todavía no se sabe exactamente cuándo saldrá, solo nos han dicho que sale en el 2021, el año que viene. Sabemos que será desarrollado por la compañía Super B que creó el juego pianista que tiene más de un millón de descargas y 4.2 estrellas en Play Store. Lo nuevo, lo emocionante de este juego es que tendrá un modo multijugador con el que podremos jugar con varias personas a la vez a este juego. Os dejo aquí, estáis viendo ahora mismo una foto de lo que será el juego, cuál es la portada, la carátula y va a ser un juego de móvil, va a ser gratis. Lo único que tendrá los micropagos, las cosillas que tiene todos los juegos de BTS que habéis visto hasta ahora, pues comprar gemas, comprar tiempo, comprar cualquier tontería, pero será gratis, totalmente gratis. Eso es todo lo que sabemos ya que ha salido hace muy poco esta información. Os dejo en la descripción la cuenta de Twitter de este juego para que podáis seguir actualizándoos. Y si estáis interesados e interesadas, haré más vídeos cuando salgan más noticias y más información de este juego. Así que eso es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido, espero que estéis tan emocionadas como yo, que ya tenemos otro Superstar BTS en camino para 2021. No sé cómo será, lo bueno es que tendremos canciones de todos los artistas, no solo BTS, así que podremos jugar otras canciones también aparte que nos gusten. ¡Chao!